bienvenidos este es miradas en el canal 31 de tendencias prime el programa que pone énfasis en la forma humana de ver el arte miradas hoy día se honra porque tengo una invitada muy especial para mí me refiero a ti leticia rodríguez ella es directora de comunicaciones y nos va a hablar nada más y nada menos que del arte de comunicar lindo tema precioso tema gracias gracias nevenka por por esta oportunidad por la invitación y también para poder conversar de este tema de la comunicación y que es tan propio verdad del hombre del ser humano como género y que es importante siempre detenerse a conversar y a entender un poco cómo cómo fluye y qué es lo que significa el comunicar leticia has trabajado en comunicaciones pero además preparas más gente en comunicaciones como expresarse en oratoria en retórica eres coach vamos a hablar de todo eso de tu presencia en medios pero además vamos a ir un poquito más atrás lo que tú quieras eres una artista bien completa porque además de comunicar cantas no me vaya a hacer cantar pero en una de esas la tenemos aquí en miradas y bueno nos canta baila cueca les voy a contar a propósito de que estamos ya en estas vísperas maravillosa y otra forma linda de comunicar el canto la danza siempre son ahí tienes tus expresiones el hombre siempre está comunicando los seres humanos comunicamos yo siempre le digo mis alumnos incluso cuando ustedes duermen ustedes comunican entonces y ahí uno se da cuenta y reflexiona claro que comunicamos siempre constantemente antes de ir de lleno a las comunicaciones porque es lo que me apasiona también a mí yo quiero remontarme a tus orígenes a tu infancia pero me voy a aprender de una madre maravillosa muy motivadora y que ha sido eje en esto de sacar de ti el lado artístico lo heredaste sin duda vamos a hablar de ese origen mira hiciste trampa me emociona no sabía que me ibas a hacer rememorar eso pero es verdad tuve la bendición de tener una madre artista nosotros siempre le decíamos que era nuestra violeta nuestra violeta parra en la familia porque ella siempre fue impulsora en todas las cosas que yo quería hacer en el colegio a mí me decían la piérdete una porque animaba cantaba bailaba entonces era pero era parte de lo que yo buscaba hacer desde niña el comunicar las artes todo ese tipo de cosas siempre me han fascinado y claro mi madre fue importante un tremendo ejemplo o sea ella siempre partía conmigo cuando había que algún acto con los disfraces siempre estaba detrás motivando ella tenía closet lleno de disfraces que tú podías inventar y hacer personaje me enseñó a bailar a poder hablar sin temor frente a la gente siempre estuvo detrás así que un homenaje para mi elisa bueno teníamos que remitirnos a ella gracias sí porque el objetivo de miradas es que nosotros busquemos el lado humano de todo el quehacer artístico y sin duda un motor como ese también incita a inspirar a las mamás de la casa para que puedan motivar potenciar a sus hijos y acompañarlos porque están tan poco el tiempo que tenemos ahora con los hijos en la vida esta vida loca que llevamos los seres humanos hoy que es difícil ir acompañando esto y como mamás también eres mamá vamos a hablar de eso tenemos que acompañar no por supuesto y es tan importante porque tomando el mismo tema de lo que estamos hablando del arte de la comunicación la comunicación nace ahí también imagínate la comunicación que tiene la madre con el bebé en el vientre y de ahí para adelante y esto no para verdad hasta el momento en que morimos seguimos comunicando si hablamos así entonces claro que es importante claro que es importante que los papás se fijen de que los papás se preocupen de cómo los hijos hablan a veces dejamos pasar muchas cosas claro y es importante y no queremos tener ni locutores ni animadores ni nada de eso ideal que eso pasara pero no uno no pretende eso sino que corregir cómo te sientas cómo das la mano cómo conversa la relación que tiene ahora ya no se usa tanto pero antes por ejemplo yo me recuerdo cuando uno llamaba a la casa por teléfono a una casa entonces uno tenía que saludar y eso te enseñaban a hacerlo buenas tardes se encuentra tal pero exactamente y mucho es mucho de eso se ha perdido entonces ahí tú te das cuenta de que la forma en cómo nos estamos comunicando claro son distintas porque las épocas son distintas la tecnología nos ayuda no sé si nos ayuda y otras veces nos puede desfavorecer verdad en cómo nos comunicamos con puros emoticones con palabras reducidas entonces todas esas cosas han hecho que bueno la comunicación siempre va fluyendo siempre se va transformando de acuerdo a las épocas verdad pero pero tenemos que estar conscientes de que siempre tenemos que intentar comunicarnos de la mejor manera posible a propósito de eso y de las mañas de mamá verdad y la presencia y de la importancia que hace tu mención sobre los hijos desde el vientre como guiar esa maternidad y como uno los va soñando verdad desde allí también atrofiamos con las mamás no sé con el arrumaco con los juegos en mi guaguita verdad y guaguateando un poco y no corrigiendo desde chicos no es malo corregir y lamentablemente más encima culturalmente aquí en chile hablamos todo en chiquitito claro a nosotros nos invitan a tomar un tecito verdad con un pancito y un ratito entonces son cosas que uno tiene que hacerlas conscientes y tenemos que en el fondo no es que no se deba o no tengamos no podamos hacerlo claro que podemos hacerlo pero tenemos que tener cuenta en los contextos yo también lo digo claro a veces uno dice en los improperios una grosería a veces nos sale porque somos chileno y tenemos el chilenismo verdad muy pegado de muchas formas pero no tiene que preocuparse de los contextos está bien hablar en chiquitito cuando queremos entregar cariño el afecto hacia otro en un contexto determinado pero si estamos en el trabajo o nuestros hijos se tienen que desenvolver en el colegio verdad tienen que procurar tener un buen vocabulario y eso se logra y tú lo sabes bien de qué manera leyendo leyendo informándonos estar al tanto de las cosas que están pasando siempre tener buenos temas de conversación y es tan importante y no se trata de ser eruditos en alguna materia o sabios verdad pero si ser personas medianamente cultas y saber cosas que pasan para poder tener temas de conversación si es tan importante también yo quería remontarme desde allí y ir avanzando contigo porque eres coach en comunicaciones un tema que me apasiona muchísimo eso yo quería saber porque en el fondo en la casa se deben preguntar bueno quién más qué es lo que más le apasiona de esta mujer comunicar, enseñar, bailar o enseñar realmente al ser humano tener esta forma de comunicar como una herramienta porque es una herramienta poderosísima sin duda la comunicación yo lo llamo es un arma de seducción y no tiene que ver con este seducir a través de la sexualidad sino que seducir a tu público incluso a una sola audiencia que puede ser una sola persona entonces cuando tú te das cuenta de que te puedes empoderar a través de manejar correctamente la comunicación no verbal, la comunicación verbal y pasan a ser herramientas poderosas de verdad son poderosas a mí me dicen ya pero como y le digo pero si tú por ejemplo tienes la capacidad de convencerme a mí de que esta agua a lo mejor que está contaminada yo me la puedo beber y con eso sanarme de todas mis dolencias extraordinario estás logrando el objetivo me estás convenciendo me estás seduciendo para que yo crea en lo que tú me estás diciendo entonces ahí uno se da cuenta de verdad que la comunicación uno la lleva en las venas y tú me hablabas qué es lo que más te apasiona la verdad que yo creo que de la comunicación sale todo de ahí fluye todo lo demás y ¿por qué me gusta? porque es tan hermoso cuando tú te das cuenta que logras transformar vidas de otras personas cuando tú puedes entregar estas herramientas y que esa persona haga esas herramientas suyas es espectacular me imagino estábamos hablando previamente y decíamos que una de las cosas que nos llama mucho la atención es que de pronto la gente que ya es profesional que ya tiene una carrera armada y hecha llega igual a tus cursos a tu clase a tu aula diciendo mira yo soy un excelente profesional soy muy capaz pero no sé hablar en público o sufro con eso sufro con eso hay mucha gente que sufre bueno el tema del coach en el fondo si uno lo traduce al español es entrenar ¿verdad? un entrenador una persona que enseña a otro habilidades en mi caso habilidades blandas en el área comunicacional enseñar al otro a perder el susto a hablar en público a ver casos tan sencillos y tan simples personas que por ejemplo sufrían en su reunión de apoderados cuando iban y ellos querían preguntar y levantar la mano por favor denme la palabra y la gente sudaba se ponían rojo empezaban con tiritón entonces cada uno reacciona de distinta manera cuando nos enfrentamos ¿verdad? a cosas que nos provocan temor esto mismo de estar frente a una cámara hay gente que para ellos es imposible que tú los traigas y que los sientes aquí que miren a la cámara entonces todas estas cosas se pueden entrenar hay personas como tú decías claro gente incluso personeros en el área social ¿verdad? política y todo que también tienen que entrenarse en cómo poder hablar de la mejor manera sacar provecho a todas las cualidades que ellos tienen para poder causar el mejor impacto así que todo eso ayuda desde cosas tan básicas a cosas ya que son más que uno las ve diariamente en los medios de comunicación y todo eso ahora yo quiero irme a la radio ya porque haces una maravillosa labor en una radio comunitaria donde llegas a mucha gente donde está además eres la directora de esa radio donde propicias espacios, donde armas, algo maravilloso y digo maravilloso porque de verdad que yo he sido parte de esa maravilla he disfrutado y he participado de eso a mí me gustaría saber cómo, cómo has ido potenciando tratando de llegar o de llenar de sensibilidades esa comunicación en el entorno ¿verdad? justamente porque es una radio comunitaria está en un sitio muy especial ¿cómo llegas a la gente? en la bella zona del Maipo, por allá está, a ver, cuando a uno le entregan el poder el poder, no, es una responsabilidad, el comunicar también uno tiene que asumir que es una responsabilidad el cómo comunicamos lo que decimos ¿verdad? el cómo nos comportamos y todo eso y claro, ha sido un desafío maravilloso, es otra de las cosas que me apasiona uno se empieza a enamorar de la radio y no te das cuenta cómo te atrapa y uno siente la necesidad siempre y tú vas creciendo junto con la radio en este caso con este proyecto maravilloso no estoy sola en este proyecto, tengo muchas personas que colaboran y claro, hemos abierto una ventana, una vitrina importante para temas que a mí me fascinan también, que tiene que ver uno con el folclor con la poesía ahí también he creado los lazos importantes de muy buenas amistades y gente que también uno se da cuenta que no es la única que ama la radio sino que hay mucha gente he tenido la oportunidad también de conocer a grandes músicos chilenos y gente muy generosa, muy generosa que lo único que quieren en el fondo y la labor que nosotros tenemos es poder difundir, que la gente conozca, que tenemos tremendos artistas que tenemos en Chile grandes escritores, enfrente tengo una también y así, mucha gente que quiere comunicar, que quiere dar a conocer lo que realizan y la radio está para eso, los medios de comunicación debieran estar para eso y además para humanizar, porque me imagino que el mensaje ahí tiene una potencia valorica inmensa, o sea, tiene un eje valorico además, además y eso también es importante para nosotros rescatar los valores rescatar la moral, verdad son tantas cosas que a veces las perdemos y que de una u otra manera están presentes los programas, incluso en el programa juvenil tenemos una gran variedad en este momento partimos como muy pequeñito pero ahora estamos con harta variedad y es lo que me tiene muy orgullosa así que un saludo para toda la gente que trabaja conmigo en la radio muy contenta sí, me sumo al saludo pero nos saltamos una etapa a ver tienes, además de esa madre maravillosa y de ese tremendo talento tuyo y tan diverso tienes una hija sí sí, es que te hablaste de lo valórico y me acordé de ella, de su labor así que quiero llevarte como el programa es lo humano ¿crees que me ponga a llorar? sí, y además ella no me perdonaría que yo no te preguntara por ella diría, oye, pregunto por mi abuela pero si te embargo no pregunto por mí bueno, sí tengo una hija maravillosa ella hoy en día lleva el nombre de hermana María Belén algo que es totalmente atípico algo que yo no me lo esperaba pero uno también a través de la forma de comunicar fui muy concreta también cuando ella estaba pequeña y mi frase siempre era yo quiero verte que seas feliz en lo que tú quieras hacer y ella escogió un camino que no es un camino común es un camino de verdad hoy en día, sobre todo en los tiempos que estamos muy difícil así que pero estamos apoyándola la familia completa siempre la ha apoyado en todas las cosas y ella es súper artista además ella canta, toca guitarra siempre fue muy artista ¿y cómo se dice? ¿es religiosa, monja? en este caso es hermana la congregación donde ella está es hermana así que otra forma distinta de comunicar a un público también distinto de llegar más completamente así que es el apoyo es el apoyo mira tú las preguntas y en lo artístico ¿cómo esta hermana se maneja? porque imagino que sigue haciendo música sigue haciendo música ella la verdad que ha sido totalmente autodidacta toca guitarra toca quembe charango donde lo ha aprendido sola así que sigue haciendo su música que es lo que a mí también me gusta que ella se siga desarrollando en eso aparte de lo espiritual sigue con la música yo te decía que yo quería remitirme un poco a lo que yo hacía en conjunto contigo en alguna oportunidad que era entregar a los televidentes en ese espacio ¿verdad? recomendaciones y yo creo que nos van a agradecer nuestros televidentes algunas recomendaciones con respecto a lo que tú haces porque este programa se llama El Arte de Comunicar en honor a lo que haces tú y yo quiero que de pronto le contemos a nuestros televidentes que nos ven de diferentes zonas sobre todo no solamente de aquí en Santiago sino del sur de Chile ¿qué cosas recomiendas habitualmente en tus cursos y que siempre siempre sirven y son apreciadas por tus estudiantes? a ver necesitaríamos hartas horas la verdad porque hay cosas vamos a hacer yo lo entiendo yo lo entiendo a ver lo más importante darnos cuenta de que la comunicación no verbal en el arte de comunicar a otros es totalmente importante y también el tener esta capacidad de observar de mirar al otro a los ojos algo que hemos perdido mucho el mirarlo a los ojos a veces nos cuesta hay ejercicios que uno hace de estar por ejemplo ustedes lo pueden hacer con su familia con los amigos mírense a los ojos un rato ¿cuánto rato aguantan? hay gente que se pone nerviosa baja la mirada pero aquí lo importante es eso observarnos mirar al otro si a lo mejor viene bajoneado de algo cuando llega al trabajo ¿verdad? cuando las personas están con el ánimo abajo uno anda así como decaído uno viene así como con el espíritu en alto digamos entonces aprender a observar para detectar qué es lo que está pasando con el otro cuando me comunico saber cómo reacciona el otro cuando yo quiero informar de algo lo sabemos muy bien las mujeres cuando queremos a lo mejor a veces pedirle al marido algún regalito algún viaje algo especial entonces uno aprende que hay que estar consciente del tono que usamos la forma en cómo estamos cómo está nuestro cuerpo dispuesto si nos vamos a vamos a querer tener una buena relación con alguien no me voy a parar con las manos de la cintura y con un tono agresivo hablar no y con el seño fruncido entonces uno en el fondo es crear conciencia y estar consciente de cómo está mi cuerpo cuando yo comunico si estoy relajado o no si estoy ocupando un tono adecuado si a lo mejor hablo muy rápido un tips importante ahí sería uno de los tips es grabarse hoy en día tenemos la posibilidad de tener en los celulares ¿verdad? nos podemos grabar podemos grabar nuestra voz grabarnos actuando jugando cómo nos comportamos y ahí uno se da cuenta se da cuenta mucho y tú dices ¿y esa es mi voz? así hablo yo muchos alumnos me dicen cuando después hacemos ejercicio donde se graban ellos entonces claro es bueno tenerles esta conciencia de cómo están mis condiciones de comunicación y lo otro es jugar hoy en día ustedes pueden cantar karaoke jugar hacer actores eso también es bueno trabajarlo con los niños en la casa hay juegos que uno puede tomar una pelota por ejemplo y activar el sistema neuronal con una persona y decir vamos a decir todas palabras con A y se tira la pelota y juegan jugar a hacer obras de teatro a soltarse un poco en esto la comunicación necesita entrenamiento la comunicación necesita este querer soltarnos ¿verdad? y entregarnos a jugar y eso nos ayuda muchísimo sin duda y hay una una petición de paso ¿verdad? estábamos hablando previamente de lo importante que es este tema en los colegios que se implanten en el currículum completamente y yo como profesora porque una parte mía es poeta ser poeta ser escritora pero soy además educadora profesora de lengua entonces de castellano se me va a caer el carnet perdón este señor en la casa pero antiguamente y es en ese contexto esta parte lingüística que es tan importante no se potencia lo suficiente le damos espacio a la literatura y al desarrollo del texto pero la prosodia la retórica la oratoria se va quedando de lado y no se enseña ¿cuál era tu petición en el fondo? no sé si lo van a escuchar los ministros el presidente o algún diputado o senador pero debería estar orientado para allá dentro de la de la malla curricular digamos sería tan maravilloso que existieran más talleres de comunicación en el colegio donde los chicos pudieran aprender desde niños este empoderamiento que se necesita ¿verdad? cuando hacen las disertaciones cuando tienen que prepararse pero con herramientas de personas a ver yo siempre he dicho aquí pastelero a tus pasteles el profesor de pedagogía aprende como dices tú lo que es la lingüística todo lo que implica el ramo ¿verdad? pero en este caso tendría que ser una persona con habilidades comunicacionales y que tenga esta capacidad de entrenar a otros en esto de sacar el mayor potencial de la persona para que pueda desarrollarse como corresponde y es verdad yo lo he visto y a través he tenido la oportunidad de hacer talleres en colegio talleres para gente adultos mayores personas de todo tipo profesionales y mucha gente de verdad es muy agradecida de eso cuando tú les puedes ir corrigiendo sabes que no te sientes así corrige esto para hablar de tal manera y siempre hay ejercicio siempre se puede mejorar siempre las personas pueden mejorar sus cualidades ahí sus habilidades comunicacionales bueno y esperamos las dos haber dejado algo ahí en la casa para que usted lo retenga esos tips tan significativos y que pueden ayudarnos mucho ¿verdad? querida Leticia se nos pasó volando sí se nos fue el tiempo pero yo estoy agradecida de tu tiempo de haber estado aquí en Miradas la forma humana de ver el arte y creo que en lo humano nos paseamos de todas maneras por los iconos más importantes te felicito por la labor no solamente por la forma en que vas potenciando a tus estudiantes sino por la labor social que genera la radio y tu trabajo también en televisión gracias a ti Nevenka también te he visto crecer un programa maravilloso siempre cuando se trabaja la cultura ¿verdad? se agradece la gente lo agradece muchísimas gracias por esta oportunidad a ti y nosotros bueno nos vamos a volver a encontrar en otro programa de Miradas aquí en el canal 31 de Tendencias Prime usted sabe que nos puede encontrar en www.tendencias.tv y visitar y recorrer este camino por el arte y la mirada humana de ser arte nos vemos en un próximo programa chau chau chau